que lo que que lo que que lo que mi gente como están espero que estén bien yo estoy bien gracias a dios desde hace unos días anda una supuesta información de que hay una supuesta boda entre yomel el meloso y la perversa como sabemos estos se encuentran separados desde hace ya mucho tiempo porque tuvieron problemas legales con la justicia a lo que yomel el meloso y viceversa ella también tienen orden de alejamiento por ese motivo no pueden estar juntos también lo hemos visto colaborando en canciones cuando no pueden juntarse sobre la supuesta boda nadie había hablado sobre eso si era verdad o mentira todo el mundo estaba sorprendido de que de que estaba pasando como que boda si ellos están separados incluso a yomel el meloso desde hace unos días se le ha visto con una nueva chica que es supuestamente su novia a lo que sobre la supuesta boda que a varias personas del medio urbano le ha llegado una supuesta invitación de la boda de la supuesta boda la perversa hace varias horas en su historia de instagram hizo varias publicaciones como que hay boda veamos lo que dice la perversa dice la perversa esto te amo chiquito mío como sabemos yomel el meloso es una persona de baja estatura por eso ya varias personas como que están diciendo ella como que está describiendo a yomel el meloso yomel el meloso es una persona pequeña de tamaño por aquí la perversa pone estos emojis de boda a lo que el hombre obviamente tiene el mismo color de pelo de yomel el meloso y pone tres corazoncito como que hay boda ya quiere decir y por aquí dice la perversa esto para morir junto fue que nacimos te amo hay maría purísima mi gente ahí está ahí está mi gente dice la perversa como que hay boda viene boda y que ella se encuentra enamorada eso es lo que ella quiso dejar dicho con esas historias pero realmente yo en mi opinión no creo eso ya que ellos tienen mucho tiempo separados y como sabemos tuvieron muchísimos problemas problemas con las autoridades y todo eso por esa relación tóxica y por eso yo digo que esa boda no es real de nada viene una canción con toy video para la calle pero una boda real no puede haber entre ellos así que déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión